Estamos esperando desde hace un año, la cónsul Norma nos dirigirá el grito. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva José Fortice Dominguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama y Matamoros! ¡Viva! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Si repienta en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Más se osar un extraño enemigo, profanar con sus plantas su suelo, fiel su patria, querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Me giramos al rito de guerra, el acero a prestad y el brillo, y repienta en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y repienta en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Gracias!